Si quieres tener muchas monedas en Adopt Me, solamente tienes que dejarme tu like y suscribirte, crack. Hola, ¿cómo están reyes y reinas? Chicos, me presento, soy Heisan2018 y tengo el agrado de poder estar nuevamente ante ustedes en un nuevo video. Nos encontramos en Adopt Me y hemos venido porque pronto van a salir las nuevas mascotas dinosaurio. Así que ya hace buen tiempo, como ustedes sabrán, pues no he estado viniendo aquí al mapa. Así que he venido para poder explorar, para poder averiguar que nos encontraremos el día de hoy. ¿Qué cosas habrán cambiado? ¿Habrá por aquí algún nuevo accesorio? ¿Algún nuevo juguete para mascotas? Vamos a averiguarlo en este video. Y bueno, comenzamos la partida comentándoles mucho a ustedes, chicos. También hay una noticia que quiero mencionarles. En un momento se los voy a decir, pero principalmente, como ya les había dicho al inicio, he venido para poder buscar alguna información sobre estas nuevas mascotas dinosaurio. Que estoy seguro, y ustedes seguramente también saben que pronto va a venir. Tal vez en una semana, puesto que ya Adopt Me en sus redes oficiales lo ha estado posteando. Se viene el T-Rex, se va a venir la mascota Dodo. Kitsuni también, que va a ser una mascota que va a costar en Robux. Bueno, entre estas mascotas que ya se han filtrado, también van a salir otras. Lo que quiero mencionarles sí es, chicos, hemos llegado a 200.000 monedas, 200.000 bugs en Adopt Me. La verdad, y siéndoles sinceros, yo pensé que me iba a demorar mucho más porque ya no estaba jugando últimamente en este mapa. Pero miren, hemos pasado incluso ya los 200.000 bugs. ¿Qué es lo que sucede cuando pasas 200.000 bugs en Adopt Me? Bueno, vamos a estar mencionando algunas cosas. Vamos a estar averiguando también sobre las nuevas mascotas. Y ahora me están haciendo un trade. Me pregunto si habrán mejorado un poco los trades. Recuerdo que la última vez que hice trade con algunos usuarios, pues no me... A ver, no me convenía mucho, pero... Este trade tampoco, cracks. Eh, tampoco este trade me conviene demasiado. La verdad es que creo que no cambiaría mi dragón mega neón por tres perritos chocolate. A ver, acá me está ofreciendo un dragón que vuela, un koala de neón, un zorrito ártico y un sapito. Eh, bueno... No, no, la verdad es que no lo cambiaría. Sinceramente, para poder cambiar uno de los dragones mega neón que tengo, chicos, tendría que cambiarlo, creo, por otro mega neón. O incluso algunos neones, pero que sean de mascotas legendarias y difíciles de conseguir. Puesto que este mega neón va a ser muy complicado para poder volver a conseguirlo. Así que está difícil, la verdad, esta elección. Ustedes díganme en los comentarios qué ofrecerían por un dragón mega neón, cracks. Bueno, amigos, también hemos venido nuevamente hasta Adopt Me para poder averiguar si ya van a salir las mascotas dinosaurio. ¿Y cuándo va a ser? Estamos justo en la máquina de chicles y vemos que no se sabe nada, cracks. No se sabe aún cuándo va a ser esta actualización. Pero ya Adopt Me ha dejado imágenes en su Twitter oficial en donde se puede ver estas nuevas mascotas. Pero no hay rastro, nada. No sabemos cuándo van a llegar. Si será tal vez esta semana, será la próxima. ¿Cuándo van a venir las nuevas mascotas dinosaurio? ¿El nuevo Dodo que quiero conseguirlo? ¿Será legendario? ¿Será no común? ¿Qué clase de mascota será, cracks? Yo me imagino que para que sea un dinosaurio legendario tiene que ser, digamos, una mascota que sea bastante épica. Y aquí también, el Kitsune. A ver, vamos a comentar un poco del Kitsune porque esta mascota es un poco diferente a las demás. Ya que la verdad es que creo que no tiene ninguna relación con los dinosaurios. Pero al ser una mascota mitológica o legendaria, creo que también va a tener un papel importante. Lo que sí, estamos seguros es de que va a costar muchos Robust Cracks. Así que vayan juntando sus monedas. Bueno amigos, aquí nos encontramos justo en el centro de la plaza y miren nada más como hay varios chicos que me quieren hacer trade. Quieren cambiarme la mascota, solamente que ahora he desactivado el modo trade para que no me ofrezcan, digamos, por ahí algunas mascotas. Ya que no quiero cambiar por el momento este dragón mega neón que tenemos. Y bueno, entonces, las mascotas dinosaurio, ¿vendrán esta semana o la próxima? Esperemos que sea muy pronto. Quiero conseguir yo el tiranosaurio Rex. Siéndoles sinceros, esta es una de las mascotas que me causa bastante curiosidad. Me encantaría tener uno de ellos. Y la pregunta es, ¿cómo se vería siendo una mascota de neón? O incluso un tiranosaurio Rex de neón. Imagínense eso cracks, mega neón incluso. No me lo creo. Bueno, tampoco creo que sea tan fácil de conseguirlo. Así que chicos, solamente nos queda esperar para que podamos comenzar con esta nueva colección de mascotas. Dinosaurio en Adopt Me. Y también no olvidemos del kitsune que va a salir ya en los próximos días. Este sí va a ser un poco más complicado puesto que dicen que va a costar Robux. Y yo creo que va a costar más de 500 Robux. Sinceramente, pienso que va a costar más de 500 Robux. Y para ser una mascota mega neón, pues hay que gastar 16 veces un kitsune. Así que chicos, difícil se va a estar cracks. Y otra curiosidad que también tengo es si van a salir nuevos accesorios, nuevos coches, si van a salir nuevos juguetes también para mascotas. Incluso nuevos trajes, trajes cavernícolas. Nos vamos a la era de los dinosaurios cracks. Bueno, yo me imagino un coche, la verdad un coche de piedra. Y esto sería bastante épico. Me encantaría tener un coche de la era de los dinosaurios. Un coche de piedra aquí en Adopt Me. Ustedes que dicen, ¿qué tal les parecería tener ahí algunos juguetes, digamos, interesantes de esta era prehistórica aquí en este mapa? Bueno, es una de las razones principalmente por las que he venido nuevamente hasta Adopt Me. Y es porque quiero conseguir estas nuevas cosas, estos nuevos objetos y nuevas mascotas. Así que vamos a tener que estar esperando, estar pendientes del dodo, del kitsune y de otras mascotas dinosaurios que van a salir próximamente en Adopt Me. Cracks. Bueno, dicho todo esto, mis amigos, también mencionarles, como ya les había comentado al inicio del video, que hemos pasado las 200.000 monedas. 200.000 bugs en Adopt Me. Literalmente podemos comprar muchas mascotas legendarias, puesto que podemos ir a la tienda, comprar huevos reales y esperar que nos salgan muchas de estas mascotas. Así que, cracks, si ustedes se preguntan cómo he llegado hasta esta cantidad, es simplemente juntando mis monedas. Y también por ahí, recordemos que ya les había enseñado algunos trucos para que ustedes puedan ganar algunas pequeñas monedas dentro de Adopt Me. Les recomiendo que vean mis videos anteriores en donde mostré esos trucos que les van a ayudar bastante. Y bueno, ahora con todas estas, con todos estos bugs, creo que ya estamos listos para esperar la era de dinosaurios en el juego. Así que, chicos, miren, me están ofreciendo por mi unicornio meganeón, cuatro changuitos. La verdad es que no, no lo cambiaría por cuatro changuitos, cracks. Y ha aceptado. No, no me va a convenir. Porque recordemos que para ser una mascota meganeón, pues he gastado 16 mascotas legendarias. Creo que una buena oferta sería cuatro mascotas de neón. Ya que de alguna forma pienso que eso sería, digamos, una buena oferta, un buen trade. No sé qué opinen ustedes, cracks. Díganme en los comentarios, por un unicornio meganeón, ¿qué es lo que ustedes ofrecerían? A ver, chicos, a decirme en los comentarios, vamos a ver qué es lo que ofrecen los cracks. Y bueno, mis amigos, lo que también quiero mencionarles, y esto es algo bastante importante, es que invitarlos más que todo a seguirme en mis redes sociales, porque ahí estoy posteando todo acerca de lo último de estos mapas interesantes. Así que si quieres averiguar alguna noticia de DotMe, de las mascotas dinosaurio, del nuevo dodo del Kitsune, voy a estar posteándolos por ahí en mi Facebook, en mi Instagram y también algunas capturas en mi Twitter de este canal. Link en la descripción. Dicho todo esto, mis amigos, solamente me queda decir por último que vamos a estar atentos, esperando, espera. Por el reino ártico, tres changuitos. No, es que ya lo tengo. A ver, vamos a ofrecerle, voy a ofrecerle un changuito al vino. La motocicleta, dos changuitos. No. Se lo llevó, me ofrece... Miren, por el albino me ofrece cuatro changos. A ver, le pongo otro más. Y otro más. A ver si me hace el trade. Si cambiamos... Tres... Ah, no, ya me quitó ya, cracks. Entonces no se va a poder. A ver, o sea, cuatro changuitos por el meganeón reino ártico no me parece, digamos, un trato que me va a gustar mucho. Así que mejor... Espera, ¿tren por un meganeón? No, es que... No. ¿Qué está pasando con los trades en Adopt Me? La verdad es que no, no lo cambiaría por un tren. Pero bueno, por lo menos lo ha intentado. Así que, cracks, dicho todo esto, recordemos que vamos a estar atentos y cualquier novedad vamos a subirla al canal. Espero que les haya gustado mucho este video y recuerda decirme en los comentarios que ofrecerías tú por un unicornio meganeón. Yo soy Heisan2018, el Rey Diamante, y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos, cracks. Y bueno, chicos, aquí están los saludos para todos ustedes. Recuerda que si deseas ser saludado en el próximo video, deja tu like y un comentario positivo. Y bueno, hasta aquí llegaremos en este video de hoy. Recuerda que si te ha gustado mucho, puedes dejar tu like. Y también si deseas, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte mis próximos videos. Yo soy Heisan y hasta aquí llegaremos, cracks, en este video.